Un año más Cuánto se han ido, un año más, que más da Cuánto se han ido, un año más, que se va Un año más, que tú has vivido ¿Qué más da, tanto se han ido ya? Son quince, son veinte, son treinta Cuarenta, cincuenta, sesenta No importan los años que tienen Es el tiempo, el tiempo Bueno, pues felicitar a todos los susorninos Por esta conmemoración de los cuatrocientos cincuenta años De su existencia Yo creo que los actos que han programado Desde la municipalidad Pues corresponden muy bien con la fiesta que se celebra Y bueno, pues desear que Por lo menos cumplan otros cuatrocientos cincuenta años más Siempre mejorando, siempre avanzando Hacia mejor situación Y bueno, pues que todo les vaya muy bien Desde España, desde Valencia Es nuestro deseo, ¿no? Y todo el cariño de los palentinos Y de los españoles Para todos los de esta ciudad de Osorno Un año más Cuánto se han ido Un año más Qué más da Cuánto se han ido ya Un año más Que se va Un año más Que tú has vivido Un año Te doy el papá Eh, hola Quería saludar A el pueblo de Osorno Día de Osorno De su cuatrocientos cincuenta Cumpleaños y felicitarle Desde España Desde Osorno de España Y damos la enhorabuena Por este aniversario Y perdonadme por la voz Porque Estoy muy apónico Son quince Son veinte Son treinta Cuarenta Cincuenta O sesenta Un año más Qué más da Cuánto se han ido ya Un año más Qué más da Tanto se han ido ya Un año más Un año más Sínes